Yolombó, unidos al progreso comunitario. Vamos a colaborar con los abuelitos de la SILA. El equipo de trabajo de Ayudatón por la Vida, integrado por la Parroquia San Lorenzo de Yolombó y la gestora social de la Administración Municipal, se han desplazado a los diferentes barrios de nuestro municipio. Con el fin de hacer la recolecta para el Hogar Santa Ana, donde nuestros abuelos de nuestro municipio se encuentran alojados. Ellos necesitan de la caridad y de la ayuda de todos los yolombinos. Un saludo para nuestra comunidad yolombina. Quiero ante todo darle las gracias a nuestro equipo de trabajo de Ayudatón por los adultos mayores de nuestra CEPESAN del asilo, porque estuvieron muy comprometidos en esta labor. Pero más le doy agradecimientos a toda la comunidad yolombina, porque se demostraron su gran sentido de solidaridad. Mucha colaboración de todos, Dios les pague, Dios les bendiga. Y siempre hay que tener en cuenta que cuando damos, siempre recibimos. Nunca nos va a faltar nada. Muchas gracias y ante todo, Dios los bendiga. Compartir, compartir con alegría, porque el mundo se olvidó de compartir. Es de destacar la ayuda que viene desarrollando Ayudatón por la Vida, en este tiempo de cuarentena donde muchas personas pasan por momentos difíciles. La alcaldía de Yolombó y la parroquia San Lorenzo se unen a esta causa y dan los agradecimientos a todas aquellas personas que han aportado su granito de arena. Y sabemos que con la ayuda de todos los yolombinos, saldremos adelante en beneficio por nuestros hermanos. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes, querida comunidad de Yolombó, porque se han manifestado con la comunidad, especialmente a través de la Ayudatón, con sus colaboraciones. Este Ayudatón que se realizó a favor del asilo Hogar Santa Ana fue algo también muy espectacular. La generosidad de ustedes se manifestó. Por eso, mil y mil gracias por su generosidad y esperamos que lo sigan haciendo cada que tengamos la oportunidad de ayudar, porque estamos precisamente ayudándonos en esos tiempos difíciles de la pandemia. Mil y mil gracias por su generosidad. Esperamos y damos gracias a Dios y podamos salir adelante con la ayuda y la unión de todos los que se unen a esta causa, en beneficio de toda la comunidad yolombina en estos momentos tan difíciles de cuarentena. Esperamos seguir contando con la ayuda y la participación de toda la comunidad yolombina, porque todos unidos al progreso comunitario. Gracias. 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 Gracias.